Hola, soy Fernando Marías, acabo de publicar este libro, al revés, Arde este libro. Es una historia que llevo nueve años me quitando, es una historia de mi vida personal, la vida, el amor, el desamor y la muerte de una compañera con la que viví largos años de mi historia personal y que me propuse cuando ella murió contar este libro, empezó a escribirse en realidad, como digo, hace nueve años, cuando supe que allá en Francia, donde ya vivía tras habernos separado, fue incinerada con una novela mía de las manos. Quien alguna vez ha pensado en escribir, ya puede imaginar que un arranque, un hecho de la realidad como este es algo irrenunciable. En el acto escribí esa idea en un papel y ahí comenzó esta escritura que está dedicada a la mujer de la cubierta.